Que difícil es despertar, que difícil es ver la luz brillar Cuando todo es oscuridad, cuando la verdad se trata de ocultar He venido a verte bien, he soñado contigo tantas veces El rincón que al amanecer, ilumina tu cuerpo que nace La verdad que oculta la tiniebla, puedo iluminar con mi voz en grito Un susurro a gritos de libertad, una vez que habla otra a volar Quédate conmigo aquí amigo, no hay enemistad Todo ha sido escrito, uno y todo es uno, y así hasta el final Yo negué tu mundo cuando me viniste a buscar Un no tan profundo que al mundo vi asustar Un universo por alcanzar, una galaxia lejana donde encontrar Una inteligencia que confunde lo natural Más allá de la vida encontré Una casa vacía y me quedé a esperar por el amor que busqué Toda una vida entera Y la muerte me hubo de encontrar Y ahora sigo a la espera de tu llegar Una infancia perdida y un renacer Difundidos por siempre en ese querer Un no tan profundo que no hay enemistad 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 Un no tan profundo que no hay enemistad